y el director Béjar. Precisamente sobre el tema que es noticia desde hace unos días, nos enlazamos ya con Victoria Laura, que está en los exteriores de la Cancillería. Victoria, buenos días. Buenas tardes, Gia. Buenos días. Buenas tardes, exacto. Estas declaraciones son las que finalmente han llevado a que aproximadamente 100 entre marinos, miembros de la familia de la marina, se convocaran aquí en la cuadra 3 de Girón Ucayal. Y como puedes observar, hay una camioneta acá al frente de esta Girón, importante, muy cerca a la institución terrestre, que es donde está ubicada la Cancillería, de familias que están solicitando que el Canciller Béjar pueda dar un procedimiento y aparte de eso también se retire de su cargo. Me encuentro también con el señor Jorge del Castillo, quien ha llegado aquí también como parte de esta convocatoria. Bueno, indignado como muchos peruanos y como la gran familia naval que ha venido acá ahora, porque realmente no se puede admitir que el Canciller haya dicho las barbaridades que ha dicho. ¿No? Sendero es una creación de la CIA, eso alguien lo puede creer en el Perú, que le pregunte pues a los policías y militares muertos, a las autoridades asesinadas por Sendero Luminoso. Después dice que la marina es el creador del terrorismo, eso es una barbaridad que no tiene nombre. Eso es una afrenta y eso se paga con la renuncia hoy, no mañana, hoy. Ahora, adicional a ello, justo mencionaban en el comunicado de la Cancillería de que se había de alguna manera malinterpretado las palabras del señor Béjar. ¿Ustedes qué consideran al respecto? No, no, ese comunicado de la Cancillería es una vergüenza. O sea, esta Cancillería tiene una tradición, la tradición de Porras Barrenesía y otros distinguidos embajadores y fundadores de la Cancillería peruana. Y de ahí, a emitir la declaración de hoy, la verdad que yo siento vergüenza ajena. Eso lo debe haber hecho algún ayer del Partido Perú Libre, pero no el cuerpo diplomático. Realmente nunca he visto una declaración tan vergonzante como la de hoy día. Bueno, concretamente, ¿cuáles son las solicitudes que está realizando el colectivo en general de personas que llevan? Primero que renuncie Béjar. Béjar es un guerrillero que mató policías en los años de los 60. Ahora es Canciller, ¿no? No puede ser. Y encima, con los conceptos que cree. Ellos justifican diciendo, lo dijo hace varios meses. Bueno, con mayor razón. Si lo dijo hace varios meses es porque esa es su convicción. Ahora no lo quiere decir porque es ministro. Pero ese es el concepto que él tiene. Por tanto, aquí lo que corresponde es que él renuncie hoy. Ya no sé, veremos a quién se pone. Pero, por lo menos, no debe estar un minuto más ahora. Esto es parte del gabinete impresentable. ¿Cómo va a ser posible que el señor Bellido, que tiene un juicio penal por apología y terrorismo, otro por lavado de dinero y otro por vinculación con el terrorismo, porque él hablaba por teléfono y decía, piden la plata al Cholo Quispe. El Cholo Quispe es Quispe Palomino, los traficantes del Braem. Ese señor no puede representar al Perú. No puede representar al gobierno. ¿Usted también solicita la vacancia del gabinete? El gabinete ha licenciado a su casa ya. No tiene que esperar el voto del Congreso. Yo creo que se tiene que cambiarlo íntegramente ya. Me han dicho que el embajador Rodríguez Cuadro se está yendo, o está en parte del gobierno en este momento. Bueno, ese es un síntoma de que algún cambio puede haber. ¿Ha negado eso? Eso ha sido después de que se han enterado que estábamos acá en la puerta de Torre de Tacle. Realmente muy importante. ¿Ha negado ya esa posibilidad? No sé, no sé lo que harán. Pero si el presidente no lo cambia, la calle lo va a cambiar. No provoquen al pueblo. Ese es el tema. No provoquen al pueblo. No creen que es una provocación. No creen que es una provocación decir no a la policía, sí a los ronderos. Eso es una provocación. Eso es un agravio a la policía nacional. ¿Y los muertos policías hasta dónde quedan? Para que vean los ronderos que van a ser los militantes de Perú Libre, por supuesto a sueldo, ¿no? Para hacer lo mismo que hace en Cuba. Comité de Defensa de la Revolución en cada cuadro. Eso no es posible. No sé si hay alguna pregunta en estudio, Fátima. Bueno, tenemos que ir dejándote, Victoria, pero lo que sí, si éramos nada más para concluir en todo caso, ¿qué posición tendrían que marcar el ministro de Defensa, el Ministerio de Justicia, así como el Ministerio del Interior? Porque finalmente también a la policía nacional se le ha hecho alusión. Nada más para concluir con eso, Victoria. Sí, bueno, hay dificultad para poder comunicarnos. Victoria, regresamos contigo en unos instantes. Gracias en todo.